¿Qué es la Cámara de Turismo de San Rafael? Los custodios de las buenas gestiones de turismo, aquellas cosas que son aciertos que realiza el gobierno en decisión muchas veces consensuada con el sector privado, encuentra en las cámaras los custodios de esas buenas acciones. Cuando algo sale bien, los funcionarios vamos y venimos y ellos, ustedes quedan, el sector privado queda y es el que le da continuidad a las buenas acciones entonces. El fortalecimiento permanente de instituciones como esta Cámara son las que permiten sostener las políticas de largo plazo, que son las que hacen las grandes transformaciones. Yo diría políticas de mediano plazo. Siempre lo vuelvo a repetir, estamos acostumbrados a hablar de políticas de largo plazo y ya no existen en este mundo y en esta dinámica política de largo plazo. Existe visión de largo plazo, políticas de mediano plazo y ejecución de corto. Esto es lo que nos exige hoy la dinámica que hoy tenemos. Y bueno, como muy bien dice Gabriela, los políticos vamos pasando porque estamos en espacios temporales y son las entidades las que sostienen las políticas de mediano plazo para poder ejecutar. Pronto, en una semana o dos ya van a estar viendo productos para todo el año, productos para invierno, productos para verano, con actores, con... La verdad que fue una idea que veníamos pensando y que la teníamos que madurar y el Consejo nos aprobó la partida y ahí estuvimos. La posibilidad de que me parece que hay que mantenerlo en este sentido, vamos a tener que mantenerlo porque este tipo de productos, de producciones hay que mantenerlas permanentemente en el tiempo, así que va a haber que hacer una inversión permanente para sostener este nivel vigente. El protagonista principal sos vos.